Hola que tal, estoy por aquí este un día más y esta vez os traigo un haul popurrí como yo sabéis que lo llamo de cositas de maquillaje super low cost, son cosas que de por si están bastante, bastante, son bastante baratas pero además la mayoría de ellas las he pillado con alguna que otra oferta por la semana hasta del Black Friday que tampoco he pecado mucho, pero alguna cosilla ha caído y en este caso os voy a enseñar lo que es las cosas de maquillaje que ya os digo que no hay mucho porque me he propuesto que tengo que gastar todo el maquillaje que tengo por aquí o sea que es muchísimo y comprar por comprar cosas que ya tengo en casa que muchas veces, no sé si os pasa necesito una sombra de ojos verde, por decir ahora que se me ha metido el color verde y seguramente tengo que tener pero tengo tantísimo que es que ya ni me acuerdo de las sombras que tengo entonces como os digo me he propuesto gastar poquito el maquillaje, comprar poco maquillaje y el que compro pues que sea que me haga falta o algo que yo que se me ha llamado muchísimo la atención así que nada voy a empezar, yo lo he comprado en Maquillalia pero bueno sabéis que todas estas cosas también están en Primor en Druni y demás perfumerías tanto físicas como online así que nada vamos a empezar, lo primero que os enseño es esto de aquí de la marca, no sé si es Beautica o algo así bueno no tiene mucho misterio, no es de maquillaje en sí, es más accesorio son dos scrunchies de estos que ahora pues bueno me da por utilizar sobre todo más para estar aquí a lo mejor en casa y demás y bueno pues lo he comprado así para las dos porque además me gustaban los colores así como metalizados este así como un doradito que era para noche, o sea para las fiestas y todo eso viene súper bien y este no tanto pero también oye y además como me gusta muchísimo el lila, el morado pues este así también como os digo metálico y nada esto ha costado un euro y medio los precios que yo no recuerde o que no estén por aquí puestos los dejaré en pantalla o en la cajita de información que os voy a dejar los enlaces pero vamos que pues eso, un euro y medio veis eso por ejemplo ha sido más capricho al verlo cuando lo vimos que lo que es en sí que me haga falta cuando lo vi en la página pero bueno lo siguiente que os enseño, esto ya no es un misterio sabéis que lo he dicho cien millones de veces que esta es mi agua micelar favorita de hecho he estado un tiempo que no que no la encontraba, más que no la encontraba aquí en mi ciudad por ejemplo perfumería Primor había dos, estoy intentando no comprar, ya os dije que por ahora esa era mi intención de hecho hasta ahora mismo así está siendo pero también os dije y es la realidad que si algún día paso por la puerta y necesito cualquier producto y ahí está más barato o en otro sitio me pilla súper lejos o tengo que pedirlo online pues voy a pasar y lo voy a coger pero como os digo estoy intentando lo menos posible de todas formas en mi ciudad de dos que había dos tiendas físicas han quitado una así que queda solamente una y bueno total que la vi y entonces la cogí porque ya os digo que es que llevaba un montón de tiempo utilizando otras aguamicelares que me ha venido bien para gastar las que tenía por aquí en casa de L'Oreal tenía, de... lo diré, de Mercadona también tenía y bueno no es que no me gusten de Bella Aurora también creo que tenía, creo que era de Bella Aurora bueno que tenía un montonazo a medias de otras marcas pero como siempre me iba comprando esta que pasaba que dejaba a medias las demás entonces me ha venido bien este tiempo sin esta aguamicelar para gastar las otras pero ya he cogido otra vez la mía porque ya os digo que es que es mi favorita cuesta, os lo dejaré pero dos sesenta, tres euros, una cosa así está súper bien, viene cuatrocientos mililitros, dura bastante y ya sabéis que yo tengo la piel súper delicada y en este caso hablando de a la hora de desmaquillarme los ojos odio mucho el tener que estar con un agua micelar dando como varias pasadas en el ojo porque luego se me hinchan un montón y estoy varios días con los ojos así súper hinchados me escuecen bastante, o sea que soy muy delicaita para ese o más bien mis ojos son muy delicaitos para ese tema y me gusta esta aguamicelar porque apenas paso con el algodoncillo un poquito, varias pasadas o sea así súper flojito y me retira todo el maquillaje sea eyeliner, sea sombra de ojo y por eso es mi favorita para los labios igual no tienes que hacer nada más que así un poquito y súper bien y por eso esta es la que siempre siempre intento que no me falte por cierto he cogido dos, os enseño una pero he cogido dos porque digo, ahora para tener repuesto lo siguiente que os enseño es esto de aquí que esto es más bien una chumina como yo le llamo es de la marca Parfum Saphir o algo así y es esta colonia de estas así que sabéis que hay de bastantes marcas así de mora, de plátano, de coco, de todo esto Mercadona por ejemplo se ir más lejos y bueno esta valía 1,99€ así que bueno pues esta es para Lucía son ¿cuántos mililitros lleva? 100 mililitros que esto con dos chiflazos como digo yo que sabéis que me encanta estar cada dos por tres así la he gastado pero bueno esta de, que por cierto ni la he olido imagino que son de estas que he traído si no ha durado mucho que bien huele a mi es que todo esto así rollo frutal que si de mora, que si tal me encanta lo siguiente que me he cogido es esto de aquí de la marca Essence que se llama Brown Powder Set o algo así esto de aquí que bueno pues se supone que es una crema de estas para hacerse las cejas yo hoy por ejemplo me he levantado a las 7 menos cuarto de la mañana son casi las 2 del mediodía y todavía sigo con el maquillaje o sea que lo llevaré de aquella manera y las cejas pues apenas me di con un cepillo que tengo un producto que tengo pues de estos que sabéis que deja un poquito de de color y las peina y tal pero ya está o sea que yo las cejas sí que es cierto que igual que antes era el eyeliner y tampoco es que se me dice muy bien ahora pero antes era como mi asignatura pues eso que pendiente porque no me salía muy bien las cejas es peor todavía o sea que yo aparte que las tengo regular no me las sé hacer muy bien pero bueno voy a probar con el set este a ver como se quedan y a ver si me voy apañando y como era barato 2 euros y pico digo bueno por probar si no me gusta pues tampoco pierdo gran cosa lo siguiente que os enseño es este corrector me hacía falta uno pero todavía tengo a mitad dos de ellos que estoy terminando de utilizar y tampoco quería gastarme sinceramente mucho en un corrector además no estaba o sea estaba agotado el que yo buscaba que era de Catrice si no recuerdo mal y al final me he cogido este de Essence que es el Stay Natural que hace como un par de años me dio muchísimo por este corrector justamente este que son de estos así como si fuera un pincelito que está cerrado y como os digo tengo dos todavía que quiero gastar son como si fuera una especie de pincelito ahí al final vale y son de estos así que tenemos como un boli que tenemos que ir dándole para que vaya saliendo por aquí el corrector este es el tono 10 Tender Rose y creo que es el más clarito o uno de los más claritos y os digo era dos euros y pico y como hacía ya un montonazo que no lo había comprado digo venga va me lo voy a coger esta vez otra vez que hacía bastante que no lo utilizo y ya poco más nos queda así que os digo es un mini super mini haul pero son cosas que estaban bastante más baratas por ejemplo esto os pondría a lo que está ahora y a lo que estaba antes o sea lo que me ha costado a mi la semana pasada esto igual no es que tuviera mucha rebaja porque de por si como os digo si es un producto que ya vale 2,60 o 2,70 pues a lo mejor la habían quitado a 2,30 pero bueno que son cosillas que estaban un poco más rebajadas el agua micelar también ahora está a 2,99 o a 3 euros y me costó 2,60 que como os digo no es mucho pero bueno y luego sabéis que han sacado una colección bueno siempre saca Essence y Catriz colecciones de estas de Disney tanto de paletas de sombras de ojos coloretes y demás y concretamente esta es de la parte de la colección esta de villanas de Disney y de Essence y yo me he cogido esta crema de manos también estaba de Úrsula pero bueno yo me he cogido de la bruja esta malvada la reina malvada y y nada pues eso que son 75.000 litros de producto viene cerrada pero la voy a abrir por hoyla porque la verdad es que tengo curiosidad no sé que tal huele y si voy a poder también eso es otra cosa porque no me he cogido las tijeras para variar ya sabéis y bueno pues eso estaba de Úrsula y de esta y luego pues hay un montonazo de paletas que si me acuerdo dejaré por aquí una foto que ya le tengo el ojo echado porque bueno pues a lo mejor para Reyes cae alguna o para Papá Noel no lo sé y porque es lo que os digo si es que tengo muchísimas pero si que es cierto que cuando son así de voy a poner unas tijeras y bueno vale ya puedo abrirla por fin lo que os estaba diciendo antes que tengo muchísimas paletas de sombras de ojos porque es lo que más me gusta del maquillaje me gusta todo pero eso es lo que más me gusta tengo muchos labiales coloretes, iluminadores en fin de todo pero si que es cierto que cuando sale alguna colección así de Disney obviamente como os digo pues no la voy a comprar entera porque hay muchísimas tanto paletas como coloretes y iluminadores y tal pero si que me gusta de alguna colección pues cogerla que más me llama la atención entonces puede que alguna pues caiga para Reyes porque ya os digo porque no sé pues por tenerla como son ediciones limitadas que luego una vez que ya dejan de fabricarlas y tal pues no vuelven a salir justamente esa paleta o ese colorete o lo que sea pues me gusta cogerme así algo y bueno pues al final bueno me ha llamado la atención la crema creo que antes estaba a 3.60 y pico 3.80 no me acuerdo y ahora creo que estaba a 3.19 oh viene cerrada yo pensaba que venía ya al quitar el precinto vale voy a abrir igualmente es que tengo un montón de curiosidad de ver como es a ver que es una crema de manos rosita que tampoco tiene mucho misterio estoy intentando leer y ya no sé a ver esperar pues os digo una cosa ya sabéis que soy totalmente sincera no me gusta el olor o sea que muy muy mal a ver huele a crema tampoco es un olor de estos que diga desagradable pero sabéis lo que os digo no es el típico olor así de este dulzón que huele súper bien que te dan ganas de de comerte la crema o lo que sea además es como un olor muy sutil y no sé no me ha terminado de convencer mucho el olor así que por tenerla en plan pues como os digo vale porque es de la colección de villanas de Disney y de tal y cual vale y al final pues la utilizaré porque las cremas de manos ya sabéis que yo como os digo en invierno tanto los labios como las manos se me agritan bastante se me resecan muchísimo entonces la voy a utilizar seguro porque ya que la tengo pero ya os digo que no es un olor de estos uy me he manchado no es un olor de estos yo que sé que me fuera a llamar bastante más la atención así más dulzón más tal se supone que lleva aceite de almendras o eso estoy leyendo por aquí textura hidratante y calmante enriquecida con aceite de almendras dulces manteca de carité y aceite de melisa se absorbe rápidamente eso sí que es verdad y deja la piel súper suave ahora mismo si me la noto pues como sí como cualquier otra crema quiero decir es verdad que se ha absorbido súper súper rápido te deja así como un leve olor a limpio pero no sé muy sutil no sé me esperaba yo otra cosa sinceramente y ya para terminar en cuanto a maquillalia creo si no me dejo nada más me cogí esta paleta de technique porque la llevaba viendo mucho tiempo esta de aquí que me parece súper chula ahora voy a quitar porque con el aro pues como que no se ve muy bien si no recuerdo mal su precio era de 3 euros o sea el precio normal de siempre como os comento pero ahora con las ofertas que había a mí me ha costado 2 euros 1,99 para ser más exactas creo que ha sido así que bueno que no es que sea mucho la rebaja pero bueno si de por sí ya 3 euros es bastante barata pues por 2 euros yo que sé que la vi y se me antojó y luego sinceramente las otras cosas que iba buscando no las encontré y hay algunas cosas que bueno pues que son como pues ahora de cara a reyes y tal y no las puedo enseñar entonces bueno pues eso es la paleta hot foil o algo así vamos a enseñarlo así primero la verdad es que súper chula las cosas como son lleva 8 sombras que no sé si lo podéis ver ahí cada una lleva 2,5 gramos y me la he comprado sinceramente aparte porque ha llovido mucho tiempo y me llamaba la atención como de cara a las navidades me parece que están súper bien los colores mirad o sea es que súper bonitas son estas así como de de estas prensadas y con o sea me invento de este prensado y como con brilli brilli si lo estáis dando cuenta me llama muchísimo la atención esta dorada la morada también se ve súper chula esta de aquí por ejemplo y esta las demás también pero esas cuatro me llevan muchísimo la atención así que nada como sabéis que siempre hacemos vamos a trastearla con los swatches tenéis que tener cuidado porque están súper súper blanditas pero me gusta la textura no sé guau que pasada pigmentan un montonazo eh yo luego en el en el rostro como digo yo en el ojo pues hasta que no la hagamos y tal pero así voy despacio porque me han miedo cargarme voy concentrada vale mirad vamos a ver si se ve guau que mirad que pasada además se le se desliza súper suave cuando la aplicas a ver esta aquí que me cuesta torcida guau que chulas que chulas que chulas como os digo tenéis que tener cuidado porque son de estas que se prácticamente que se deshacen con mirarla pero me parece lo que os he dicho antes voy a limpiarme un poquito que esta vez de sombras así pues a lo mejor más de estas así prensadas y con brilli brilli no sé qué pues es verdad que tengo que tengo menos entonces bueno por dos euros o sea que es que que podemos pedir por dos euros es que aunque hubieran sido los tres o cuatro que creo que os he dicho tres o cuatro que valía hubiera estado también bien vale por ahí tenemos ay esa azul me encanta es el que os he dicho antes la rojita que tiene menos brilli brilli esta cuál es ah esta es la amarilla amarilla sapotentorra y esta creo que es la dorada ¿no? lo veremos si mirad que pasada que chulas que chulas me encantan me encantan ya sabéis que estas no son para estar difuminando sino que son pues para una vez que le pones ya el corrector ponerle encima el pigmento este prensado y pues que quede el ojo pues así todo chulo no sé un maquillaje pues como os digo más de cara a la navidad porque más que nada porque lleva como mucho son sombras muy potentes muy llamativas y como mucho brilli brilli pero oye que están súper bien por dos euros me encantan si los había traído había de otros tonos además había más por dos euros de Technic que la verdad es que la pigmentación está bastante bien para el precio que tiene que es súper barata pero oye que me ha gustado un montón la paleta bueno ya me he quitado toda la sombra lo brilli brilli que va todo esto lleno y ahora os quiero enseñar una cosa es una tontería de Mercadona que no es una novedad de ahora mismo inmediata llevo unas cuantas semanas o meses no estoy muy bien o sea no estoy segura y son los nuevos labiales mate no sé si ya estaban antes en el lineal fijo y les han cambiado ahora solamente el packaging o también han cambiado lo que es el tono el color el caso es que han sacado unos cuantos y yo llevo viendo un montón de semanas por TikTok sobre todo que se ha hecho viral sobre todo el color 101 de los mate de Mercadona junto con el perfilador número 10 que por cierto no lo he encontrado ningún Mercadona ha ido como a 2 o 3 y no estaba de hecho el labial este lo he encontrado en un Mercadona y en los demás estaba agotado o sea que fijaros y como os digo al final pues me lo he cogido que no sabía que hacer vale por aquí está es el tono 101 y lo que os comento a 2 o 3 Mercadona y en todos estaba el tono 101 agotado y directamente el perfilador es que no lo he encontrado o sea que en uno de ellos solamente estaba el probador pero no tenía más la chica y en los otros ni encontré el perfilador número 10 así que nada si lo encuentro total que he visto varias chicas haciendo como ese combo vale en la B al mate 101 con el perfilador número 10 que si lo consigo pues en el próximo vídeo de lo que sea me maquillaré así de esa manera y os lo enseñaré que imagino que también lo habréis visto vosotras porque ya os digo que no es nuevo inmediato sino que lleva ya un tiempo el packaging lo han cambiado es diferente a los de los otros mate que había o que siga habiendo no lo sé y los otros creo que no eran imantados y este como estáis viendo sí que es imantado la verdad es que el packaging así como en oro rosado está muy chulo y el labial en cuestión a ver el labial en cuestión es este de aquí que es un tono súper bonito o sea es que me encanta el 102 también está muy bien pero es como que tira más a rosado no sé y este la verdad es que es súper súper chulo y aparte que ya sabéis que yo soy de labiales mate sí que es cierto que este creo creo que no es fijo con lo cual va a transferir un poco según las chicas una vez que te lo aplicas y tal no transfiere demasiado por ejemplo este son de los velvet estos que sacaron mate que sí que es verdad que no transfiere nada y aparte me gusta más como en ese formato así en barra no me suelo comprar mucho labiales mate pero es que este color me ha flipado mirad o sea es que es súper bonito es muy muy chulo es como si fuera el tono 02 de los velvet estos que han sacado mate más o menos que este es un poquito más este es el creo que el tono 01 el más clarito este es como si fuera el siguiente o eso me parece a mí bueno el caso que es súper chulo y aparte lo he visto como queda con el perfilador número 10 y es que me encanta me encanta como queda así es que nada a ver si pillo el perfilador y lo pruebo y si no directamente así porque además creo que con el 06 que es el canela que lo tengo yo también aquí en casa también creo que puede quedar bastante bien así que nada pues eso que al final he pecado con el labial este mate su precio es de 4,50 y no descarto comprarme el 102 porque sí que es verdad que los otros tonos pues me gustaban menos y vale hasta aquí las cositas de maquillaje como os he dicho no son demasiadas cosas pero os las quería enseñar igualmente porque además ya habéis visto que súper low cost no los siguientes o sea están muy muy bien de precio son cosas bastante baratas y que tienen muy buena pinta y luego como os digo el labial mate de Mercadona no es ninguna novedad pero oye para mí sí porque hasta ahora no la había comprado y al final me decidió y como os digo probarlo con el perfilador número 10 que queda súper chulo y nada ahora os quería enseñar una cosita que me han enviado desde la página Hey Happiness que es una joyería online que además ya os he subido en alguna que otra ocasión alguna reseña además me habéis preguntado también mucho cuando llevo algún pendiente así distinto que no me lo sueleis ver y tal tanto por aquí como por Instagram y pues nada me han enviado estos pares de pendientes que veis aquí que me parecen súper bonitos deciros que son de plata bañado en oro me encanta la forma es que hace como una especie de espiral y con la perlita y luego los quise acompañar con este chiquitito de aro que también no sé si se va a estar viendo ahí pero lleva como una una perlita también aquí un pequeño diamante que creo que la combinación me encanta como queda lo vi en la página así tal cual y es que me flipó me gustó y dije quiero esta combinación sí o sí de todas formas vais a estar viendo seguramente por aquí algún clip más de cerca porque así yo entiendo que aunque intento enseñaroslo bien no sé cómo se estará viendo hasta que edite pero de verdad que son súper súper bonitos me encanta o sea es que la combinación esta me encanta me gusta muchísimo como queda y luego también me han enviado otros que los tengo por aquí bueno os quiero enseñar también cómo viene el packaging viene aparte de su cajita plastificada y todo eso con burbujas para que no se estropee viene en esta cajita de cartón y luego nos viene en esta otra cajita rosa pastel súper chula con electricas en dorado no sé si se está viendo en cámara porque ya os digo que es un rosa clarito clarito y el aroma azul lo que hace es destello y vale me he equivocado me he equivocado de caja es esta de aquí vale una vez que abrimos nuestros pendientes nos vienen así de esta manera a ver que os lo enseño nos vienen en el sobrecito este de aquí también de tela o sea que es que está súper currado el packaging y todo en el sobrecito y estos de aquí estos son de plata pero en tono también plata que como os digo lo vais a ver mejor seguramente en el clip que os ponga más de cerca son unos aros también chiquitillos con una concha como con brillantitos a ver que no sé si se ve vale ahí pues eso es como es como no es una concha con brillantes y la verdad es que también está muy chulo y además deciros que si os pasa como a mí que cualquier joyo lo que sea que no sea de plata os hace daño o sea sarpullo lo que sea como ya he probado más cosas de la marca os puedo decir que son de plata 100% y además tienen ahora un montonazo de ofertas también por toda esta semana que está habiendo no solamente de Black Friday Cyber Monday y todo eso sino un montón de ofertas que suelen poner ellos siempre en la página pues nada ahora sí que sí en la cajita de información os voy a dejar los enlaces tanto de lo de Maquillalia como de las joyetas que acabáis de ver de Hey Happiness y la página y todo para que le echéis un vistazo por mi parte nada más me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós